¡Hey que tal gones! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar a la sexy Black Widow En review del uniforme de Endgame, a ver que tanto mejora a comparación de la de Infinity War Así que si quieres ver que tal está esta heroína, te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos ¡Drago! Vamos a comenzar, viuda negra, uniforme de Infinity War, nivel 70 Es una viuda negra bastante bien equipada Quiero enviarle un saludo a GP Suchija, muchas gracias brother por prestarnos tu cuenta Perdóname que te diga tu usuario del Marvel, men Pero la verdad, estoy tan atareado que no me pude prender tu nombre, pero bueno Muchas gracias por prestarnos tu cuenta, men Tenemos una viuda, la verdad está muy bien equipada Vamos obviamente, como hemos hecho en todas las demás reviews, vamos a comprar el uniforme de Endgame Con el de Infinity War, a ver que tanto mejora Si podemos detectar algún sexy movimiento de la viuda negra diferente Que a más de uno lo tenga con una mano en el juego, con otra mano en su amigo metálico Y pues nada, la verdad es que la mejora de la viuda negra desde el uniforme de Infinity War fue muy buena Pero siempre ha sido como un personaje olvidado Cuando salió el Tier 2, volvió a recobrar como esa esperanza, esa chispa de amor por la viuda negra Pero después volvió a decaer, quedó en el olvido de muchos de los jugadores de Marvel Me incluyo yo, yo también tengo el uniforme, creo que también lo tengo el mítico Pero no es un personaje que realmente utilizo seguido Entonces por eso en esta ocasión no me compré el uniforme de Endgame Pero tenemos aquí la review para ver que tanto mejora Si vale la pena, si no vale la pena Si en 6 estrellas, digo en Tier 2, logra vencer la Odin con el nuevo uniforme Con el de Infinity War no logró vencerla Pero vamos a ver si con el de Endgame logra vencerla Digo vencerlo Y bueno ya estamos aquí con la viuda negra Con el uniforme este blanco Tan madre, tantos videos que he grabado en este mismo día Ustedes lo van a ver en días diferentes Pero yo estoy grabando casi todos el mismo día Ya la verdad, uniformes cuánticos Uniformes cuánticos que no sé ni siquiera para qué les empiezo a contar mi vida Pero bueno, cosas que he visto ya desde ahorita de la viuda negra que me han gustado Que tenemos inmunidad, todo el daño, invencible, no sé qué sea Tenemos un escudo de S.H.I.E.L.D. al estilo Nick Fury Que también se ve guay No sé si nos protege de algo Simplemente es algo visual que se vea muy bien Pero bueno Bueno yo podría jurar que vi un como escudo de S.H.I.E.L.D. No sé qué fue lo que vi No sé qué pasó Yo les juro que vi algo, eh Yo les juro que vi algo, no lo ha vuelto a sacar Pero yo puedo jurarles que le vi como algo de S.H.I.E.L.D. Les voy a poner un fragmento del video Donde realmente lo vi Pero bueno Que notamos que va más rápida Que tiene más poder Es la misma equipación Simplemente le cambiamos el uniforme Tenemos la sinergia Por eso también tenemos un poco más de daño Por si alguien tiene la duda Si me siguen preguntando a esta altura De que si vale comprar los dos uniformes Si vale la pena La verdad es que sí Compran los dos Solamente mejoras uno y se mejoran los dos Aparte te da bonificación Entonces realmente yo considero que sí vale la pena Comprar los dos uniformes Por el puro hecho de la sinergia Y bueno Ahí está ¿Ven? Eso No sé con qué habilidad fue Pero sale una de los Vengadores De los Avengers No sé para qué sirva No sé si solamente es algo visual Pero ¡Ojo, ojo! Viuda, viuda Vamos, viuda Vamos, viuda Vamos, viuda Vamos, viuda Vamos Si se puede Si se puede Nena Si se puede Nena Venga, qué buena Toma ya Tremenda recteada le metió al final a Odín Toma ya Toma ya Increíble Ya con esto nos podemos dar cuenta de que En realidad Sí mejora la viuda negra Tal vez Yo le pondría un obelisco diferente Porque ya vi cómo está equipada Pero Me gusta Se logró bajar Odín Que es lo importante Y cabe recalcar que es una simple mortal En nivel 70 Porque no tiene Tier 3 Entonces tiene más mérito que se logre vencer a Odín Con el nuevo uniforme ¿Sabes? Me gusta, me gusta, me gusta Y ahí vamos Es que Si se fijan Este uniforme es un poco más lento Tiene un poco más Sí, es más lento De hecho se protege hasta menos Tiene menos iframe Tiene buen daño el uniforme Pero aún así El nuevo uniforme Siento yo que salta más Que brinca Que salta Que le pasa por arriba Por abajo Entre las piernas Entre la cabeza No, perdón Eso no lo tenía que decir En voz alta De hecho hasta se escuchó algo mal Pero la verdad En tema de De rapidez De dinamismo Sí siento que el nuevo uniforme Está mejor Vamos a comprobarla ahorita Posiblemente yo estoy loco Ya de tanto grabar el día de hoy Para los que me pedían El uniforme negro Pues aquí tienen el uniforme negro Papus No se me agüiten Vamos a ver si es cierto Lo que les digo yo Del tema del dinamismo Y del movimiento Que ahí no Ahí tiene más iframe Ahí saltan Es que miren Aquí tenemos inmunidad Invencible Tenemos algo de eso Aquí se mueve un poquito más Aquí tiene más iframe No sé con qué habilidad Tenga ese iframe largo Siento yo que el primer golpe Que le metieron Sí le hizo más daño Se desprotegió más Pero ve En tema de que luego Como prosigue el nivel Se protege más Es la impresión mía Que se logra proteger más Ahí pues quedó en muy mal lugar Quedó muy mal parada De hecho ya no tiene nada de vida 26 de vida Pero qué es esto viuda Está usted loca o qué Le dará un rec O no le dará rec Le dará rec o no le dará rec Le dará o no Creo que no Espérate espérate Ojo piojo Ojo piojo Pim pam pam La casitos No puede ser Se nos fue Si no se nos iba Thanos Y le metí un rec ¿Qué? Si no se iba Thanos Si le metí un rec Pues bueno Les voy a enseñar Cómo está la cuenta De GPS Uchiha Bueno lo vamos a decir Uchiha Yo creo que va a ser más rápido Para todos Tenemos por aquí 17 Son estadísticas normalonas De hecho tiene Más recarga que yo Tiene muchas defensas Eso sí También Lo mismo que te estoy diciendo a ti Lo tengo que aplicar también en mi cuenta Combinar los cromos De hecho hay mejores cromos Estos dos cromos no son muy buenos Hay mejores Pero bueno De momento Esos son los cromos Que tiene aquí el compañero Tenemos por aquí La viuda negra Puesto 171 Para que vean que no necesitas Tener unos cromos muy bestias Para tener un buen top En un personaje Tenemos por aquí los detalles No tenemos absolutamente Nada al máximo Es difícil ¿No? Con las estadísticas Sobre todo de recarga Ni yo tengo Yo tengo Mi recarga siempre Las tengo que subir En todo el equipo En el personaje Tenemos Urus En mítico De hecho casi todos Mítico y legendario Tenemos por aquí Penetración de defensa Yo le pondría recarga de habilidad Para que recargaran Un poco más rápido Tenemos todas las habilidades De ser más 6 Ahorita lo vamos a revisar Puesto 0 Fuerza de Hulk Cabreado Casi todos los hisos Despertados Tenemos un PC De trascendencia Con el 31% De todos los ataques Y tenemos el uniforme En legendario El uniforme de Infinity War Está en mítico El efecto es Probabilidad de activación Del esquivar Se aumenta a ti Aumenta el daño crítico En 20% Aumenta la probabilidad De crítico Potencia el efecto De la habilidad Bailarina Elegante Ahora tenemos El nuevo uniforme Que nos da Aumenta el daño crítico Aumenta la probabilidad De crítico Y potencia los efectos De la habilidad Bailarina Elegante Es lo mismo Nomás que más detalladamente Es lo mismo Nomás que más detallado Luego tenemos por aquí Que con la habilidad Número 1 Damos paralización Y daño de promoción Con la número 2 Damos Ah no perdón Con la 3 Damos este Aumenta la probabilidad De esquiva Con la número 4 Nada Y con la número 5 Daño de conmoción Y daño de rayo Con el nuevo uniforme Tenemos por aquí Que con la habilidad Número 1 Paralizamos Y damos daño De conmoción Tenemos ya la habilidad Número 2 Que no tiene efecto Pero es la que tiene Un airframe muy extremo Tenemos la habilidad Número 3 Que nos da Aumenta la probabilidad De esquiva Esto creo que Nos han cambiado Este efecto Desde el primer uniforme De la viuda negra Nomás que antes Se quedaba parada Mientras le daba esquiva Y ahorita ya se mueve Tenemos la habilidad Número 4 Que nos da Inmunidad Todo el daño Por 2 segundos Me hubiera gustado Un poco más de tiempo Pero bueno 2 segundos A no tener Pues está mejor Tenemos la habilidad Número 4 No perdón Número 5 Conmoción Y daño de rayo Es lo mismo Y tenemos aquí Opciones de uniformes Nos pide el uniforme De Gamora El uniforme Del Rocket Infinity War Este es nuevo Y distinto Antman Y la avispa De Marvel Que es un uniforme Difícil El uniforme De inferno Que también es complicado Que esta se pone difícil Y nos pide El de Anti-Venom Ok Los requisitos Del uniforme De la viuda Creo que son Los más hardcores Que he visto De todos los uniformes Que he probado El día de hoy Y pues nada Vámonos al último evento A ver Que cosas Nos encontramos Bueno Estamos de regreso Medianoche próxima Fase 4 Es la base más alta Que tenemos por aquí Según yo La viuda negra Le hace mejor Counter a medianoche Entonces pues vamos a ver De que somos capaces Con la viuda negra Es una fase 4 Tampoco en plan Me voy a decir Wow Que buen daño hace Porque es una fase 4 Aunque tiene Tiene mérito Que Con unos cromos Que la verdad Tiene más defensa Que ataque Se pueda bajar Una fase 4 De una manera Pues diré Que es sencilla Porque la verdad No me está tomando Absolutamente Nada de tiempo Ni siquiera Me estoy desgastando Ni nada Pero bueno Le vamos a desbloquear La fase 5 Aquí al compa Y para los que no me crean Cuando pasemos la fase Les voy a enseñar Que desbloqueamos La fase 5 Yo no sé Por qué no jugará Los definitivos Si está súper fácil Pero bueno Cada quien sabe Que juegue Cada quien sabe Que no juega Ya vamos a llegar Cuando pasemos Los 4 minutos Le ponemos pausa Al cronómetro Ahí está No, no es cierto Todavía no Todavía no Todavía no Llegamos a los 4 minutos Ahí metí un buen hit Con habilidad número 4 Se la rechupilló A ver 3, 2, 1 Perfecto Oye, oye, oye Pero qué daño fue Ese es con la habilidad Número 3 Ok Con la habilidad Número 3 En la número 4 Le meto unos hits Muy sabrosos A medianoche Literalmente A los 4 minutos Estamos en la vida Número 4 De la fase 4 Vamos a ver Con el uniforme Si en un minuto Le ganamos Y listo Tenemos el cronómetro De un minuto Vamos a ver Si en un minuto Logramos vencerla O nos va a tirar más Es que aquí La diferencia va a ser Que si nos empieza a tirar Lo que son más meteoritos De los morados Nos va a hacer perder Mucho tiempo Así que tenemos que Literalmente Con las pocas habilidades Que tenemos Con los pocos segundos Que vamos obteniendo Tratar de meterle El mayor número De hits posibles Para que luego No nos salga Con sus tonterías De los rayitos morados Y nos ande aquí Valvuleando Como ahorita Como ahorita Justamente lo tengo que decir Ya gracias a esto Esta perdedera de tiempo Nos está Nos va a poner fina Nos va a poner fina Ya perdimos ahí Unos cuantos segundos La verdad Con el otro uniforme Sentía yo Que le metí un mejor hit Aunque ahí Ese hit estuvo interesante Ese hit No se los voy a negar Ese hit estuvo interesante Otra vez nuevamente Con la habilidad número 3 Le metí un buen hit No sé que se deba Que con la habilidad número 3 Le meta un buen hit Estamos por encima De 18 segundos Estamos 18 segundos arriba 15 segundos arriba Y la verdad Estamos literalmente A una barra de vida Ya pasamos la barra de vida Por 10 segundos O sea Si tenemos una mejora No es una mejora Que digamos Muy bestia Bueno aparte De que me tiró Los rayitos morados Pero bueno En menos de un minuto La fase 4 Si fue destronada Sin strikers Potenciado con Hulk Entonces Todo en la vida es posible Y pues a darle duro Al almendruco Ven Les desbloqueamos la fase 5 Para los que no me creían Y pues bueno Desde aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Si es así Pueden regalarme un like Pueden dejar un comentario ¿Qué opinan de la viuda negra? Si llegaron a esta parte Dejen Johansson Dejen Johansson En los comentarios Y sabré que llegaron hasta acá Y se los voy a agradecer Si te suscribes Bienvenido al canal Muchas gracias Y puedes seguirme Por mis redes sociales Que las tienes En la descripción Y sin nada más Que comentarles Me despido Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión